Tanto que lloré, tanto que sufrí Por ella, no pude aceptar mi nota, esa es la verdad Y hasta mis amigos lloraron conmigo, amigos de verdad Hasta mi papá me dijo, hijo mío, no llore No vale la pena si un amor se va Se creía que era la reina del cielo Prendió sus pitones de vuelo y se fue a la luz Se creía que era la viota en el mar Emprendió sus alas y se fue a volar Me llené de valor y así pude aceptar Cuando el amor se va, si es de necesidad Hay que dejarlo volar Me llené de valor y así pude aceptar Cuando el amor se va, si es de necesidad Hay que dejarlo volar Vuela, vuela y no deje de volar Por lo que tú me hiciste te arrepentirás Vuela, vuela y no deje de volar De lo que tú me hiciste me lo vas a pagar Cuando el amor se va, no lo detiene Nadie Y toda fiera Apuntando pa' arriba Yo le daba todo lo que me pedía Y a espalda de mí Ella se reía Dinero ni fama No pudo comprar Ni felicidad Se creía que era La reina del cielo Prendió sus pitones de vuelo Y se fue a volar Se creía que era La viota en el mar Emprendió sus alas Y se fue a volar Vuela, vuela y no deje de volar Que lo que tú me hiciste lo vas a pagar Vuela, vuela y no deje de volar Por lo que tú me hiciste te arrepentirás Juan Guay